Bueno, hay novedades que tienen que ver con la secta del horror, venimos contando información relevante sobre los 19 detenidos, 19 personas detenidas, 50 allanamientos, propiedades, 1.100.000 dólares en manos del líder de esta organización, lo llaman taller de filosofía, pero parece que había trata de personas, abusos, bueno, ahora le sumamos dinero, ¿no? Por eso decimos dólares, porno y prostitución es lo que está investigando la justicia, Rodrigo. Sí, Franco, algunos detalles que se conocen ahora con el avance de la pesquisa, en concreto hay en total 1.100.000 dólares encontrados, 1.600.000 pesos que, digamos, los 50 allanamientos que hizo la Policía Federal durante el fin de semana, contábamos ayer que se iban a abrir los teléfonos celulares y las computadoras, que también se estaban analizando los medicamentos, los medicamentos que se encontraron en el lugar, los medicamentos que se utilizaban para la cura del sueño, donde adormecían a los alumnos que estaban entre el primer nivel, el segundo y el tercero, porque los separaban de sus familias biológicas y les causaba esto una ansiedad, una angustia, y los diagnosticaban con estos medicamentos. Hay ahí una mujer de apellido Arata que está siendo investigada y que tiene que ver con el suministro de estos remedios. Hay alrededor de 50 historias clínicas que secuestraron. ¿Le podemos poner audio a esto? ¿Tiene audio? Porque yo no había visto los videos. Estos son del año 92. Estos estaban en la primera causa. ¿Esto dónde es? Esto es justamente en lo que ellos llaman el... ¿El edificio? Sí, donde la escuela de yoga. En Villa Crespo. Escucha, mirá. En Villa Crespo de Israel. Él besa todas, ¿no? Se lo ve ahí a Juan Berkowitz. ¿Es el de Remena Roca? Sí. Jóven, ¿no? Estamos hablando de los años 90. 93 la causa. El primer juez fue Mariano Vergés, después la tuvo el doctor Murature. Y después otro juez. Digo, no voy a juzgar lo que hace cada uno con su intimidad, más allá de lo que vemos en la imagen. También, es llamatí, no es un taller esto de filosofía, como lo suplicaba el abogado que habló con nosotros. Esto no es un taller de filosofía, ¿no? No, 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 claramente. Tampoco es una escuela de yoga, ¿no? No es una escuela de yoga, digo... Yo yoga hago, esto no es una escuela de yoga. No es una escuela de yoga, claro. Esto no es una escuela de yoga. Pueden hacer lo que quieran, pero no... Pero si tuviera la gente, ni la trata de personas, esos son delitos. Y eso es lo que está investigando la justicia. Esta es la imagen... El allanamiento. El allanamiento. 20 años después, 30 años después, en realidad. Esto es lo increíble de la historia, ¿no? Esto es el fin de semana. El último fin de semana, 50 allanamientos en diferentes lugares. El primero que veíamos era en la sede de Estado de Israel, la parte de abajo, donde se hacían los cafés los martes y los viernes, donde se convocaba a la gente entre las 20 y las 21 a 30, para que ingresen a la secta, para que ingresen a la escuela de yoga, entre comillas, lo de la escuela de yoga. Ahí vas a ver dinero, hay teléfonos. Vimos los medicamentos, que la otra vez los había visto, no me llamó la atención, pero ahora que explicaste que usaban las pastillas para adormecernos el fin de semana o dejarlos... Psicofármacos, directamente. Ahí hay también un dato interesante que aparece, que es el siguiente. Hay una persona que se llama Marcelo Guerra y aparece como Marcelo Guerra Perkovich. Aparecen algunas de las imágenes y hoy me explicaban que en verdad es el primero que ingresa a la organización y que le ponen el nombre de Juan Perkovich. Es decir, no es el hijo, sino que lo adoptó y le puso su propio apellido y estaba debajo de él en la propia organización. Estas son imágenes de los años 90, de la primera investigación judicial. Ahora también hay un personaje que aparece y toma relevancia que se llama El Mago. ¿Quién era El Mago? Barragán es el apellido de él. Está detenido. Era el que manejaba, Franco, los videos que se obtenían en el museo. En el piso 9, en el Estado de Israel, estaba una especie de hotel alojamiento donde prostituían o le daban a clientes que pagaban encuentros sexuales con chicas. Y los filmaban. El gaylado, los filmaban y les decían a las chicas que tenían que hacer eso. Se lo decía Perkovich porque era la sanación, era porque tenían el yo bajo y era un sistema de recaudación. Este personaje era el que grababa y era el archivista de toda la documentación filográfica. Tremendo. Bueno, ahí estamos mostrando imágenes de archivo. La justicia investiga ahora delitos nuevos de los que se investigaron en el año 92. Vamos a volver a la secta del horror.